Lo que significa esa palabra No, yo quería ayudarte ¿Seduciendo a Elena mientras veías lo mal que estaba yo por haberla perdido? ¿Seduciendo? Sí, seduciéndote No, no fue así, Víctor, no es así Yo confié en vos, yo te conté lo de vera y a vos no te importó Sabías que era Elena, sabías que estaba viva y no me dijiste nada Víctor, por favor, Thiago no tiene la culpa de lo que pasó Yo le pedí que no te dijera nada ¿Para qué? ¿Para jugar al amiguito invisible? ¿Por qué te hiciste pasar por Vera? Yo te extrañaba y quería saber cómo estabas Por eso te hiciste pasar por Vera, ¿eh? Vera, Ana, Elena, no sé ni cómo llamarte ya Víctor Ustedes dos me mintieron a mí todo este tiempo ¿Con qué te han mentido? ¿Alguien va a explicar qué pasa? ¿Alguien va a decir algo? ¿Con qué te ha mentido? ¿Qué pasa? No puedo hablar, Manuel ¿Y por qué tienes esa cara? No pasa nada ¿Pero estás bien? Perdóname, tengo que irme Bueno, déjame que te acompañe Víctor ¿Alguien me va a explicar qué está pasando? ¿Por qué se ha ido así? Perdóname, Ana Pero no No te podemos decir ¿Por qué no? Es un tema personal ¿Personal? ¿Entre vosotros tres? Sí Y te pido que lo respetes Por favor ¿Qué? No ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!